Oye, Jorge, en otros temas, por ahí surge una nota en donde supuestamente fuiste acosado sexualmente por un hombre, ¿sí o no? Eran discusiones verbales, digo, no es verdad que llegaron hasta las agresiones físicas, porque eso también lo maneja. Ya no vamos a victimizarnos ni a nada, ¿verdad? No, para nada. Es que me da gusto, porque también a veces uno viene cansado, tal, pero vamos a hacer las paces. Muy buenas tardes, bienvenidos, tarde de viernes, tarde de primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante, programón que traemos para ustedes. Entonces, ya no vamos a victimizarnos, se dejan madrear y no pasa nada. Ah, no, ah, bueno, ¿y por qué no te dejas pegar tú y no va a pasar nada? Vamos a hacer las paces a Alejandra Guzmán. Bienvenidos, soy Gustavo Adolfo Infante, programón. Quédate con nosotros, Erika González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz viernes. Oigan, y que casi llegan a los golpes Coco y Pato Levi, tan así por la herencia, por lo que pudo haber dejado la dama del buen decir, Talina Fernández, ya van a ver lo que nos cuentan. Uf, Adis Tuñón ya salió del hospital, tengo la información, también las imágenes, pero no las puedo pasar. Lalo Carrillo, muy buenas tardes. Hermano, muy buenas tardes, con toda la actitud, ya casi fin de semana. Y Jorge Loza responde, ¿fue o no acosado por el maquillista de Galilea Montijo? Ay, Dios. Es muy claro y específico, pero regresándose lo decimos, ¿no? ¿En serio? Pues tú vas a ver. ¿En serio? O sea, ¿tan grandote? No, no, yo pregunto, yo pregunto, como que si yo fuera acosador, sería de los últimos que acosaría. Está muy grandote, ¿no? Sí, claro, pero cualquier persona puede ser de repente recibir o propuestas o ser acosada. ¿Será el caso de él o no? No lo sabe. Pausa comercial, regresamos con esto y más. Viernes de primera mano, bienvenidos. A ver, ayuda a esto, porque, mira, Marie Claire Harp. Guapísima. Guapísima. Espectacular. Muy espectacular, como bien dices, pero justamente, miren, ya falta pocos días para que se cumple el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia. Y ustedes recordarán que justamente hace ya casi un año, Marie Claire Harp andaba con José Manuel Figueroa, va al cepelio, a las misas que estaban haciendo en casa de Maribel, y desde ahí se sale y transmite y cuenta todo lo que está ocurriendo. Bueno, pues ella reconoce este error a un año de haber ocurrido, y será que en esta ocasión ella acompaña a José Manuel Figueroa en el primer aniversario luctuoso de Julián. De su compromiso de matrimonio solo quedó una bonita amistad con José Manuel Figueroa. Así lo comparte Marie Claire Harp, quien en el próximo aniversario luctuoso tanto de Joan Sebastián como de Julián Figueroa, acompañará a su ex solo en pensamiento. La verdad es que son dos fechas muy, muy, muy fuertes. Entonces, si tengo la oportunidad de hacerlo, con muchísimo gusto lo haré, pero creo que es un momento de ellos, es un momento para ahora sí que unir su corazoncito con el corazoncito de los que tienen en el cielo. Y la verdad es que yo no, como que no puedo hacer más, pero desde esta trinchera, no solamente yo, sino todos nosotros vamos a estar en oración. En ese contexto, Harp desea dejar en el olvido la imprudencia que cometió durante el velorio de Julián, cuando se enlazó a su programa para reportar lo que en la intimidad de la casa de Maribel Guardia sucedía. Yo no quisiera como revivir, eso fue horrible, fue muy duro para mí, quisiera como borrarlo de mi mente, de mi vida, porque si fue un error muy garrafal, que en ese momento yo no me di cuenta que lo estaba haciendo. Simplemente fue, tienes que enlazarte a tu programa, ok, me enlazo, ¿qué hago? Bueno, salgo y cuento. Entonces, después fue que me di cuenta de lo que había sucedido y dije, no, 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 Marie Claire, si fue un error que cometiste, garrafal, garrafal. Mira, cuando estábamos en la junta, hace rato, Eduardo Carrillo dice, lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, claro, por supuesto que lo hubiéramos transmitido desde ahí, digo, obviamente no era desde el interior de la casa, donde estaba el ataúd, no eso, pero lo hubiéramos hecho, porque somos reporteros, somos periodistas, ella no lo es, pero quizá fue tomado como una falta de respeto, pero por lo menos por los medios de comunicación, porque Maribel nunca dijo nada, ¿no? Claro, pues sí, porque ella finalmente no era partícipe como tal de la familia, pero va como acompañante de José Manuel Figueroa, por eso la criticaban tanto de, bueno, es alguien que no es cercana a la familia y de repente sale y dice esto, pero bueno, primero le faltaban tablas, creo yo, porque estaba muy nueva en el medio donde estaba, en el programa, pero finalmente creo yo que cuando uno tiene la oportunidad de informarle a la gente, es muy cuidadoso con las cosas, como creo que ella sí lo fue, pero pues era evidente que se tenía que informar, porque incluso, pues ese día nosotros estábamos, pero detrás de la reja, también queriendo saber qué es lo que pasaba, la diferencia fue nada más ella delante de la reja y ya, ¿no? Sí, y cuando sucedió esto, recuerdo, si no mal me equivoco, que ella dice que sí preguntó, o sea, que sí preguntó si podía hacer este enlace, entonces cuando le preguntó a José Manuel, exacto, entonces cuando él le da el ok, ella dijo, ah, todo está perfecto, pero había que ir más allá, porque pues era directamente con Maribel o con la familia, además recibiendo la llamada del programa para el que ella trabaja, o trabajaba, o todavía sigue ahí, ¿no? No, no lo sé, no lo sé, sigue ahí, porque ahora ya trae mucha chamba, ¿no? Está en Televisa Deportes, está en Hoy. Yo la vi en Hoy, ajá, bueno, entonces para el programa en el que estaba y pues ya, entonces ella dijo, yo soy prudente al salirme de la casa y al haberle dicho a José Manuel, y fue su criterio, hoy lo reconoce como un error, pues ya le quedó como experiencia, porque fueron los medios y la gente, o sea, la que la atacó durísimo. Sí, hasta donde tengo entendido sigue ahí en ese programa, de hecho hace poco defendió a Nicola Porchela de una nota que Emilio Morales había dicho del restaurante que él tiene en Polanco, que ahí es donde Emilio da a conocer que se pelea con el chef, lo que les conté la vez pasada, y Marie Claire defendía la parte de Nicola, pues porque la relación que tiene con el de cercanía, ¿no? Al ser su compañero del reality. Oigan, y otra persona que surgió de este reality es Jorge Loza, y bueno, Jorge Loza esta semana estuvo en el hervidero porque se decía que una persona lo acosó sexualmente. ¿Quién es esa persona? Bernardo, el maquillista de Galilea Montijo. Fuimos directo con él y él, como siempre, es muy claro, ¿lo acosaron o no lo acosaron? Fue a los 26 años cuando Jorge Loza se sometió a una doble mastectomía. El actor explicó los motivos que lo llevaron al quirófano. Lo que me habían quitado es de la glándula mamaria. Me he quitado la glándula mamaria porque, pues, en algún momento, digo, no inició todo por temas de anabólicos ni nada de eso, sí los he consumido en algún momento, pero empezó todo porque desde chiquito yo siempre tuve un problema de acné, tuve mucho acné. Entonces me dieron un tratamiento muy fuerte que yo creo que es muy famoso porque todo el mundo lo conoce, y eso te hace un desbalance hormonal loquísimo. Cuando yo terminé ese tratamiento, tenía yo 15, 16 años, y por primera vez cuando termino ese tratamiento, que es muy fuerte, estuvo como 10 meses tomando esas pastillas, empecé a notarme como una bolita en el pecho, o sea, como que en la glándula mamaria que todos tenemos se me había como enquistado un poquito, y se me hizo raro. Fui al doctor, me dijo que no pasaba nada, que eso con el tiempo, que tal cual, ahí fue la primera vez que sentí eso. Luego ya con el tiempo, cuando ya empecé a tomar anabolizantes y eso, me metí más en el tema del gimnasio, por eso ya no tomo, me empezó a crecer eso, se me empezó a enquistar y se me hizo como un quistecito más grande, hasta que llegó un momento que me estaba molestando muchísimo y tuve que quitarmelo, o sea, fue una operación, por eso dije que era como una operación como la de las mujeres, igualito, porque yo le pregunté al doctor, sobre todo porque el costo era caro, y yo le dije, no manches doctor, de verdad, me va a costar lo mismo que ponerme unas tetas como si fuera mujer, y dice, pues sí, estábamos como con mucha risa, pero dice, no, pues sí, la verdad es que tiene el mismo costo, porque básicamente lo que te voy a hacer es lo mismo que les hago, solo que a ellas les pongo el implante, a ti no, a ti solo te voy a sacar la glándula. Hace cuenta que era como un quiste, era benigno, no era maligno ni nada, bendito Dios. Oye Jorge, en otros temas, por ahí surge una nota en donde supuestamente fuiste acosado sexualmente por un hombre, ¿sí o no? Todo me pasa a mí, ¿no? A ver, sí he tenido conflictos de esos en varios momentos y en otros países, aquí no me ha pasado gracias a Dios en México nunca, bendito Dios, es la primera vez que no me pasa, porque siempre me ha sucedido, yo creo que ahí lo que pasó es un tema entre dos personas, porque ya ven que yo ni siquiera estaba enterado de esa nota, más bien creo que fue alguien o una maquillista que tenían ahí un conflicto. Ahora eso ya sí no sé, ¿por qué lo dijo ella? Porque seguramente algo escuchó ella en camerinos, en maquillaje, lo que sea, eso ya no lo sé yo, yo ya no estaba ahí. Pero yo lo que sí te puedo decir es que en cualquier situación de esas yo obviamente pondría un hasta aquí y oye, ya. Se había comentado que era un amigo muy cercano a Galilea Monti. Exactamente, exactamente, y pues es, digo, al final del día a mí me preguntaron, oye, ¿tú cómo te sentiste? Digo, ni tampoco en cuenta, porque haz de cuenta que uno va a actuar con sus líneas, con el baile, con la coreografía en la cabeza, con lo que sea que vayas a hacer, entonces uno como artista va como siempre a los camerinos y tú vas a que te hagan tu maquillaje, tu bronceado, lo que te tengan que hacer. Ahora, si a él le correspondía hacérmelo o no era tarea de él, que era de otra persona, porque él era peinador o lo que sea, eso ya no lo sé yo. Pues sí. Es que este extraño, ¿quién coló este rumor? Lo que pasa es que en Cadri dieron a conocer la información que supuestamente... Cadri es una agencia de paparazzis. Exactamente, y tienen un canal de YouTube ahora. Entonces, ahí dan a conocer esta información de que una maquillista había metido un reporte en contra de Bernardo, que es el maquillista de Galilea Montijo, y que entonces, al parecer, ella estaba reportando de que Bernardo se había aprovechado de la situación de poder que tiene al ser amigo de Galilea para tener maltratos con las personas y que él había dicho que no quería que nadie maquillara a Jorge Loza más que él, porque recuerden que él estaba en Las Estrellas Bailan en Hoy, este show de baile que hacen. O sea, Jorge Loza participaba ahí. Jorge Loza participaba ahí. Y entonces, que supuestamente Bernardo era el único que lo podía tocar en el cuerpo desnudo para ponerle... Bueno, el cuerpo sí, sin ropa, nada más con la tanguita, para ponerle el bronceador y todo. Pero Jorge dice, pues, no desmiente el hecho de que Bernardo fue quien lo maquilló, pero dice, jamás me acosó porque yo sí lo hubiera frenado. No, pues, es lo que yo te digo. O sea, yo creo que no hay manera un señor como él, con ese tamaño, ese físico. Entonces, no hay... O sea, no puede haber un acoso porque no es su jefe. O sea, no hay una relación de... Jerarquía, jerárquica. Gracias. Jerárquica. Entonces, ni física ni nada. Entonces, yo no lo veía así. Lo que entiendo de esta información es que lo que relatan los maquillistas era como... No le correspondía a él esa tarea, pero como Jorge es un chico muy guapo y muy galán y con un físico muy espectacular, era como, ustedes no, yo voy a hacer este trabajo cuando no le tocaba. Es lo que dicen, no sé si es verdad o no. Que realmente, hasta donde... Porque yo conozco a Bernardo en el momento que yo trabajé en esa empresa y en ese programa. No, no, no. Yo estaba en el cuerpo. No, este, no, yo trabajaba ahí, yo lo conozco y pues yo sabía que él no solamente... O sea, él es encargado de maquillar solamente a Galilea cuando está Galilea, pero también tiene que maquillar a más personas. Entonces, el servicio de él era para quien le pusieran a maquillar e incluso también... Y qué casualidad que le tocó. Es que... O sea, no más losa. No, porque también en su momento, cuando este Adrián Dimonte estaba en un show de los sueños bailando, que sale con Tanguita, también a Bernardo le tocó ponerla. A lo mejor tiene especialidad en bronceado, marcado, no sé. Y a Sebastián Cermón y a Jorge Salinas, ya... No, no, no. No, porque... ¿Cómo se llaman el señor ese? Bernardo. Qué manchado, Bernardo. Pero también hay que ver... O sea, bueno, hay que ver los modos, porque a lo mejor también yo tengo la oportunidad de él y le digo, ay, dame chance, ¿no? Y si me dicen que sí, en buena onda, pues ya se hizo el pavito, ¿no? Sí, eso no tiene que ver con acoso. O sea, ya es otra situación. Más bien, él estaría tomando ventaja ahí con los compañeros, en dado caso, ¿no? Yo voy y a la mujer era otra maquillista a la que le tocara. Bueno, ojalá que no estén pasando cosas turbias. Ven de caro tu amor. Aventurera. Exacto. Así decía Agustín Lara, con esta maravillosa puesta en escena, que la van a poner otra vez bajo la producción de Juanito Osorio. Y Nicola Porchela, hablando del mismo reality donde estaba Jorge Loza, él va a trabajar en esta puesta en escena. No sé si va a ser el hijo de Carmen Salinas, Lucio el Guapo, o el Piojo, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de él. El Pulgas, el otro, el que se robaba las cosas. No sé, pero algún personaje va a ser y él está muy emocionado. De un reality show. A la actuación. Entonces, ¿qué te parece si jugamos una partidita de ping-pong y de paso ping-pongíamos un rato algunas cositas? Ese es el panorama profesional que vive Nicola Porchela, quien tras su debut en un melodrama en la pantalla chica, pronto lo hará en Teatro con Aventurera. Estamos viendo el tema de las fechas, yo estoy súper emocionado, súper agradecido, nunca me había hecho teatro, para mí es un sueño, aparte con el elenco, yo decí el elenco y cuando dijo Daniel y Nicola yo me quería desmayar. ¿Quién va a ser? No te puedo decir, que lo diga el señor Juan, porque de ahí me grita a mí. No, no, de ahí me grita a mí. Tú sabes que el señor Juan no le gusta sacar así, mejor, mejor que lo diga, si él lo dice, ahí lo decimos. Pero las puertas de las artes escénicas no solo se abrieron para el novio de México, también para su hijo, pues el menor debutará en la pantalla grande. Él se viene, va a grabar una película acá, estamos cuadrando los tiempos, va a grabar una película para VIX, pero yo no quería que deje la escuela, entonces no encontramos escuelas acá para él, porque él estudió en una escuela italiana, entonces dijimos, yo no le quería cambiar la educación, ya a los 12 años él hace historia en italiano, hace matemática en italiano, lleva cursos, la mayoría en italiano, entonces no quería cambiar la educación, lo hablé con él, lo hablé con su mamá, estamos viendo cómo lo podemos solucionar acá. Ok, pero sabes que sacar a un chavito de su entorno, de sus amistades, de su, de estar todos los días en diferentes clases y demás. Sí, su estructura y todo, ¿no? Sí, es peligroso. Es peligroso. Pues sí, pero tú nos venías narrando como otra historia. Exactamente, que ya ven que les habíamos dicho, aquí dimos a conocer que el hijo de Nicola Porchela venía a hacer una película, no era, esa película la obtienen porque cuando el niño estaba aquí apoyando a su padre, la madre conoce a la gente de esta empresa y entonces le ofrecen a hacer la película, va a venir unos meses, pero también les decía que había la opción de traer al niño aquí, pero Nicola, por lo que me dijeron, no quería pagar la escuela particular y en una escuela de gobierno de aquí, pues ni inglés te enseñan, hermano, eso es mucho menos italiano. Y lo está ahora pintando de esta forma. Ahora yo creo que es muy complicado que encuentres, yo creo, una escuela donde enseñen italiano, yo no conozco ninguna donde enseñen italiano, el liceo itálico yo creo. Pues seguramente. Digo, aquí está el Centro de Cultura Italiana, pero no sé si tenga clases como tal en Coyoacán, no sé si sea a nivel primaria, no lo sé. Ok, Giuseppe les dé clases, mi esposo. Claro, para que aprenda. Para que aprenda, no, él se habla muy bien y yo no aprendo, ¿eh? Pero ¿a poco en Perú hablan tanto en italiano? Pues si vive en Perú también. No, ya sé, ya sé, pero... Ya sé que es de ascendencia italiana, pero ay no. No lo he escuchado yo a Nicola hablar en italiano. Con mucho respeto a todos los idiomas, porque todo lo que uno aprenda le sirve. Por ejemplo, el italiano, pues te sirve muy poco. El alemán, te sirve muy poco. O sea, yo creo que la cosa es aprender inglés, aprender chino. El día de hoy es importantísimo a nivel global y a nivel negocios, ¿no? Esos dos idiomas. Pues sí. Yo creo que todo suma, porque si no... No, no, todo. Te vuelves unilingüe como yo, ¿no? Pero creo que dijo, le entendí. A ver, todo. Y si hablabas zapoteco, náhuatl, o sea, obviamente suma a tu vida. Y si hablas mixteco también, y si hablas catalán igual, y euskera, o sea, todo en la vida suma. Pero como utilidad y realidad, el inglés y el chino. Y ahora ojalá este Nicola pues sí haga frente a este señalamiento de que supuestamente es una persona coda que ni siquiera quiera aportar para que el niño esté aquí en una buena situación, sino sí tiene límites en cuanto al dinero, que porque sí tiene como una obsesión con el dinero de se me va a acabar, se me va a acabar, y por el se me va a acabar no quiere soltar para una buena educación de su hijo. Yo no lo conozco, yo no lo conozco, pero yo creo que hay, no puedes ser miserable con tu propio hijo. Pero ojo, ojo, esa versión faltaría que el de la suya, porque él lo está como pintando todo mucho más tranquilo, ¿no? Yo por eso dije, yo no lo conozco. Sí, sí, sí. No, y que responda estaría bien, porque si no nada más nos quedamos con una versión y pues son una expareja, no sabemos qué esté pasando, porque yo lo que vi cuando estaba él en la casa de los famosos era que tenía una muy buena relación con su ex. Es que es eso, la relación entre ellos es buena, por lo menos públicamente se sabe qué es eso. Entonces, a mí me sorprendió cuando me enteré de esto, sin embargo, obviamente al enterarme lo tengo que transmitir, pero el hecho de que yo lo transmita no quiere decir que sea una verdad o que sea algo que a mí me conste. Por eso es importante que él diga si es así o no, porque igual con los señalamientos hacia el chef, pues muchas personas han hablado alrededor, pero él no ha sido tajante al decir, yo no le pagué al chef o sí le pagué al chef, ¿no? Ay, ya lleva, pero sí ya son varias, hablando del tema del dinero. Cuando más de dos dicen que estás borracho, tómate un café o betador. Oigan, y hablemos ahora de Wendy Guevara, ¿por qué? Porque Wendy Guevara siempre ha dejado muy claro que sí es una mujer trans, que sí lo que ha pasado en su vida y demás, pero como que se echa un pasito para atrás con los movimientos o abanderar a la población LGBTIQ+. Sin embargo, pues con los hechos está demostrando muchísimo apoyo. Vean lo que hizo para una casa de asistencia que para mí creo que es una obra muy buena. ¡Chau, hermana! ¡Chau, hermana! ¡Ay, gracias! ¡Chau, hermana! 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 Wendy Guevara fue nombrada embajadora de la primera casa de asistencia social para integrantes de la comunidad LGBTQ+, en San Luis Potosí. Se trata de una casa donde las personas de la comunidad que se sientan vulneradas podrán sentirse como en casa, siendo atendidas y cuidadas. En todo el país todavía hay muchísima transphobia, hay mucho odio hacia nuestro género y todo esto. Entonces, yo creo que cada quien vamos poniendo un rato de arena, ¿no? Donde te agredían en la calle, te querían golpear simplemente por tu forma de vestir, por tu forma de pensar distinto. Entonces, pues bueno, yo creo que cada quien vamos poniendo un rato de arena y de esto se trata. Dicho lugar que lleva por nombre la Casa Orquídea se encuentra en el barrio de Santiago. La influencer aprovechó para hacer un llamado a más personas y asociaciones para que se sumen a apoyar a esa y a todas las casas de asistencia social, pues dijo que todavía existe el tabú y la creencia de que los miembros de la comunidad solamente piensan en fiestas. Y la realidad es que son personas como todas que necesitan apoyo y amor. Es lindo que otras personas que ni siquiera conocen, te pongan la mano, te pongan el hombro para que puedas recostarte, para que te cobijen, que eso es divino. Y ojalá que existan muchas más y que la verdad Dios se bendiga. Porque qué lindo es hacer esto, estoy dispuesto a ayudar en lo que sea. Y en lo que él me pida, yo la verdad no quería hacer esto tan público y así, pero bueno, no importa porque la vida es... Frankie, quien es creador junto a su familia de la Casa de Asistencia Social, señaló que no reciben apoyo de ningún nivel de gobierno y tienen que pagar 7 mil pesos de renta por el inmueble. En la conferencia de prensa también estuvo Marcela Plata, quien es la primera mujer trans de San Luis Potosí. Ella narró las dificultades que arrastra al vivir en una sociedad conservadora. Ay, pues qué bueno esto, porque va a apoyar a muchas personas, que sí es una población que está muy afectada, esa es la realidad. O sea, siguen la transfobia, los homicidios, transfeminicidios muy fuertes en este país. Y que definitivamente entre más visibilidad tenga esta situación es mucho mejor, porque justamente estaba viendo el día de hoy un video en donde una representante trans sube con los diputados a narrar su historia y decir cómo es posible que en un México donde tenemos millones de habitantes, las personas trans no tienen oportunidades laborales. Es decir, siempre que se nos dice una persona trans, te la imaginas o en una estética o en una esquina. Sí, lamentablemente. Desafortunadamente, porque cuando van a pedir trabajo siempre está este conflicto de ¿eres hombre o eres mujer? Y aún tengan papeles de mujeres por el físico, dicen no, es que necesitamos una... está muy agresiva esta imagen. Sí, hay discriminación. Necesitamos alguien más. Exacto, entonces... De acuerdo. No se les ofrecen oportunidades. Ya hay mucha gente que tiene estudios, pero desafortunadamente con los estudios no puede hacer nada y terminan en prostitución y las mujeres trans tienen un nivel de vida mucho más bajo. Es decir, la calidad de vida es hasta... Creo que pasando los 40 años ya se les determina... Se van muriendo, se van suicidando, las van asesinando. O sea, es una situación muy grave. Pero, Lalo, es a favor de ellas y ellos y ellas. Te quiero decir que esto se va perdiendo afortunadamente con las nuevas generaciones. Y te voy a comentar algo. Llegamos al aeropuerto de Barajas, en Madrid, para regresarnos a México y en un restaurante donde comimos ahí unas costillitas había una mujer trans. Entonces, le digo... ¿Cómo le digo ella? Y me dice Valeria, mi hija, de 19 años. ¿Cómo la ves? ¿Como hombro o como mujer? Entonces, es una falta de respeto que le vayas a hablar de hombre cuando ella tiene una presencia de mujer. Ahora, preguntar también es válido. Pero las nuevas generaciones ya están entendiendo esto mucho más que nosotros. O mucho más que mi generación. Y sobre el uso de pronombres, también preguntar, ¿no? También cómo dirigirte hacia la persona. Es súper válido para que también te expliquen y saber, en dado caso de que no pueda estar muy claro. Porque también hay personas no binarias que su expresión de género no es tal cual como hombre o como mujer. Y se puede preguntar. Todavía ese es otro tema. ¿Qué es no binarias, perdón? Que no se identifican ni con un género femenino ni masculino. No, fluctúan. Un día pueden ser más femeninos, al otro día pueden ser más masculinos. Un día le gusta que le hablan de él, otro día de ella. Omar Chaparro, el día del show, que un día su hijo, ellos viven allá en Los Ángeles, invitó a una compañerita de la escuela. Entonces, llegó y creo que se llamaba Michelle, ¿no? ¿Puedo decirte algo? Sí, que puede ser de hombre o puede ser de mujer. Michelle. Llegó a la siguiente semana, entonces le dice, Omar, ahí llegó esa persona a su casa. Hola, Michelle. No, ya no era Michelle y ya era George. Ah, está más difícil. O sea, ya era Michelle y ya era George a los tres días. Ok. También está muy complicado, ¿no? Sí, por eso te digo que puede ser bastante válido preguntar. Porque, por ejemplo, en lo que te decía Valeria, está muy bien, porque no te compliques cómo la ves o cómo lo ves. Pero a veces no es tan en la expresión de género, cómo te vistes, cuál es tu nombre, cómo te hablas. No te va a dar una señal de mujer o hombre, porque puede ser, como dice Lalo, no binario. Entonces, pues, se pregunta y listo. Claro, que aquí la cuestión es no atacarnos. Sí, sí, sí. Realmente, nosotros, en este aprendizaje, pues, tratar de sumarnos. Y quienes están haciendo esta transformación, este cambio, también tener el amor, la paciencia y la cultura para decir, a ver, no me lo tomo personal, le quito el me, y solamente el me dijo, no, dijo, ¿no? Entonces, cuando no haces personal, ahí tienes la oportunidad de seguir avanzando y educar a los demás. Y qué bueno este acto de Wendy, que se haga público también, ¿no? Porque mucha fiesta de Wendy, súper válido que también hablamos de eso. Pero miren, esta parte activista también está padre. Chaparrita, es que solo se vive una vez, porque va a venir amargada Wendy, saludo. Claro. Exactamente. Oigan, y vamos a cambiar el tema a un tema que, en verdad, ha molestado a muchas personas, los tiene indignado. Es el caso de Fofo, este Fofo Márquez, este influencer, que varias ocasiones ha dado de qué hablar, cuando cerró puentes en Monterrey, Guadalajara, creo. Sí, Guadalajara. Fíjate que tampoco sé cómo llamarlo, si como imbécil o como... O los dos. O los dos juntos y revueltos, porque ahora resulta que una mujer tiene la mala fortuna de golpear uno de los espejos de su coche y este infeliz, de repente, termina golpeándola. Vea. Oigan. Indignación extrema. Una vez más, el influencer con casi cuatro millones de seguidores en redes sociales, Fofo volvió a causar polémica. El joven de 26 años se jacta de ser millonario y muestra una vida de excesos en sus páginas e incluso en el 2022 acaparó todos los titulares por haber cerrado el paso con autos de lujo del puente vehicular Matuterremus en Guadalajara, Jalisco, para grabar un video. Miren, cerré periférico para mí solo. Una vez mostrando más lo que puede ser el dinero y el poder aquí en México. No ve nadie. A la gente bien molesta y grabándome. Señor, no me grabe. Soy figura pública. Sin embargo, en esta ocasión, Fofo pasó de ser solo un influencer prepotente a un presunto criminal. ¿Qué entiendes, no? Dices, yo me puse mal. Sí, sí, sí. Le dije, déjame, voy por un papel, te voy a dar seguro. Dije, bueno, pues, ¿qué hago, no? Pues, ya, ¿qué haces? No traes papel. ¿Pero qué le pegaste a su coche o qué pasó? Fofo, o más bien Rodolfo M., fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la Policía Municipal de Naucalpan por presuntamente agredir a una mujer en calles de la colonia la brisa de este municipio. Al entrar, el espejo se volteó. No se cayó ni nada. Yo sabía que no era tan grave. Sí, sí, sí. Me bajo y la chava no se baje y le comento. Oye, este... A ver, hermosa, espera. Ay, no. Cuando vengas aquí... ¿Quieres que te llevemos al hospital? Ay, no, yo vi cómo te tiró, no manches. Te pateó en el piso. El chavo creyó que yo no iba a ir. No, yo me imagino. Dije, voy a sacar mis papeles. Dije, pero sí que vas a ver al seguro. Sí. Y va abriéndole al camionete. Y me dice, ¿qué se me hace? ¿Qué no? Y ahí empezó a patearme. Que han difundido en ex-videos tanto de la agresión como el momento que emprendió la huida. Y la detención en el que se observa que Rodolfo M. no quería bajarse de su automóvil. Sin embargo, al final no pudo negarse, ya que contaban con una orden de aprehensión en su contra. Y la Fiscalía del Estado de México informó que fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlanemantla a disposición de la autoridad jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica. Pues la verdad es que aquí yo, Lalo Carrillo, no le deseo el mal, pero ojalá le quiten la sonrisa. Porque está hasta sonriente en una situación, en verdad... Es un verdadero imbécil, un fanfarrón, un prepotente. Y yo entiendo que es una persona que no está bien de la mente. Eso me queda muy claro. Pero en la vida tiene 27 años. A los 27 años, millones de seres humanos en el mundo son cabezas de familia, papás, personas que trabajan, personas que producen, imbéciles que andan fanfarroneando, que son millonarios y cerrando puentes y haciendo estupideces. Si quieres hacer estupidez que las haga, mientras no afecte a los demás, el golpear a una mujer. ¿Qué te pasa? O sea, qué bueno que estás embarrientos, ¿sí? Y embarrientos, yo no creo que haya mucha gente que sepa qué calidad de estúpido eres, para... y ojalá te quiten la sonrisita y a ver qué tan machito eres, porque hay ocasiones en que te tienes que enfrentar con tu realidad para que te bajen los zumitos. Sí, ojalá que haya un cambio, porque hasta parece como si estuviera planeada la situación desde el traje que trae, con la marca, con los tenis, con la sonrisa, con la forma en que está, como un logro más a esto que viene haciendo, porque su contenido es así. Eso es también preocupante. ¿Influencer de qué? O sea, es un influenciador de qué. O sea, eso es lo terrible que fue escalando, porque no es la primera vez, lo decía también ahorita. Entonces, hasta llegar a este punto, está habiendo consecuencias. No las está entendiendo, evidentemente. Así lo vemos, ¿no?, con su detención. Pero vamos a ver con el paso del tiempo qué sucede y que se tomen acciones y que no salga y que sea un héroe. Y es eso, justo eso, el problema es él y también los casi cuatro millones de personas que lo siguen en redes sociales, alabando y aplaudiendo todas las tonterías que hace, porque eso al final refleja parte de lo que a ti te gustaría hacer o lo que admiras o lo que aspiras. Y yo creo que todos podemos aspirar a ser una mejor persona. Y ya cuando un hombre se atreve a ponerle una mano encima a una mujer, se olvida de sus orígenes, se olvida que viene de una de ellas y que, por lo tanto, si de por sí siempre tenemos que respetarnos, entre todo, creo que sobre todo a las mujeres, hacer una agresión de este tipo... Nadie debería de golpear a nadie. No sé, no hay forma. Pero todavía peor, porque, a ver, la señora estaba diciéndole que le iba a llamar al seguro y la toma desprevenida, casi la atropellan. Un abuso de esta naturaleza es como pegarle a un niño, pegarle a una mujer, o sea, aprovechándose... Sí, hay abuso ahí. Aprovechándose de su fuerza con premeditación, la elefocía, ventaja, el imbécil ese. Sí, es indignante. O sea, yo no sé qué problema tengan en la cabeza, pero no es problema nuestro. Si tiene un problema, que lo mediquen, que lo ayuden, que traigan a una persona que lo cuide, que no lo dejen alcoholizarse y meterse a lo que se mete en los santos y en los lugares, digo, porque testimonios de las patanerías que hacen son muchas, pero golpear a una señora, qué bueno, y ojalá lo ubiquen ahí en barril. Y algo bueno de las redes, porque ahorita hablamos que a quién sigues y cuestionamos toda esa parte, fue que hubo... Porque también decían, ¿por qué no se metieron y grabaron? Bueno, también gracias a sus videos, es que se pudo saber que sí era él lo que había sucedido, porque esto fue en febrero, ¿no? Y finalmente se comprueba que ahí está y lo detiene. Ojalá el dinero no tenga que ver con la justicia y que se le haga justicia a la señora. No, vamos a estar muy pendientes, muy pendientes de que a este Junior Sete de cuarta lo dejen el tiempo que tenga que estar ahí. Los medios de comunicación vamos a estar. Pues mira, tan pendientes estamos que hace precisamente unas horas nuestro compañero de Imagen Noticias, Carlos Jiménez, informó, Fofo se queda preso hoy en espera de audiencia. Será este sábado cuando Fofo Márquez acuda a su primera audiencia ante un juez del Poder Judicial del Estado de México. El tipo buscará que lo dejen llevar libre su proceso. Lo acusan de lesiones agravadas en razón de género. Hoy, hoy siguen barriendo. Pues sí, pero yo, por ejemplo, habría que cuestionar a un abogado pero que puede salir con confianza. O sea, como que entiendo que no pueda ser tipificado como un delito grave y pueda pagar y eso sería terrible. Es que sabes que el problema también viene cuando ves la imagen, por ejemplo, que ahorita estábamos viendo, donde Carlos narra que se queda en Barrientos y ves que está dentro de la patrulla y hay una de las autoridades que lo está abrazando. Entonces, desde ahí, como a un agresor le demuestras empatía y todavía sonriendo en la patrulla para la pose y con la autoridad de su lado. Esta es para las redes sociales. O sea... Sí. Bueno, empatía creo que la debe tener porque es un ser humano, ¿no? Y ya tal, pero no, él está ejerciendo su trabajo y no debería de estar para la foto, para el Face. No, no estoy seguro que sea un ser humano el pedazo de porquería este. Mira, ahí sonriendo, volteando los elementos, pero en la otra imagen aparece él en la patrulla y el elemento tomándole, así agarrándolo, abrazándolo. Eso a mí me indigna. O sea, porque entonces... Yo nunca he visto que lleven a un ratero o un agresor abrazadito a los policías, así de cariñito. Sí, o sea, no, perdón. A ver, ok. O sea, el cuate es un agresivo, es una persona que no puede estar entre la sociedad porque para eso hay lugares de reclusión para personas que no tienen la estabilidad mental, emocional y de comportamiento para estar entre los demás. Ojalá se quede adentro hasta que comprenda que no puede andar haciendo ese tipo de acciones, por decir lo mismo. Claro. Lo mínimo. Sí, y más, bueno, tienes razón, o sea, entiendo el punto de lo del abrazo y tal, pero no pueden dejar de este rollo de los derechos humanos. Por ahí va mi comentario, ¿no? De que no lo pueden... Pues uno, a veces quisiera que le paguen igual o tal, pues no se puede, ¿verdad? Él tendrá ya que llevar el proceso y que los magistrados o quien sea que vaya a llevar el caso, pues le den lo que merece. No, yo sí quiero que le pase algo ahí en la cárcel. Pues es que así, violencia más violencia. Yo quiero que lo dejen ahí en la cárcel hasta que pague lo que hizo. Exactamente. Ok, oigan, recuerdan que ayer informamos que el luchador, José Luis Soria, que nuestro querido shocker, desafortunadamente había recaído la bebida en la fiesta y la supuesta utilización de sustancias psicotrópicas y que causó disturbios en un hotel de Oaxaca, el estando... Pero bueno, rápido les digo, a las 8 de la noche salió, pagaron la fianza, pagaron los destrozos, se lo llevaron a su casa, aquí a México se lo depostaron a su esposa y la esposa le dio de desayunar y le dijo, órale, te vas a Guadalajara. Lo subió a un camión y ya está con su mamá y con su hermano en Guadalajara. Ok. Al pendiente. Entonces, pero para que en Guadalajara se comience como a tratar. Porque ahí está la familia, para tomar decisiones en familia de lo que se van a hacer con este señor shocker. Bueno, pues él estando, pero Ricardo O'Farril, Richie O'Farril escribió, este pitch viejo, cada vez que grabábamos algo en TV Azteca, de la nada más me humillaba tirándome al piso o haciéndome llaves que terminaban dirigiendo mi cara a su pene, a la... Al chi. Al chi. Me dio gusto verlo, todo panzón valiendo. Ahora ambos compartimos estar humillados en una patrulla. Cabe resaltar que este tuit ya fue borrado de la plataforma. O'Farril, a ver, yo nomás quiero decir algo y es algo muy... que me parece muy serio. Sí. Todos estos influencers cómicos se creen muy chistosos hasta que no les pasa a ellos. Este O'Farril y este... y el otro... Chumel Torres y Franco Escamilla y toda esta bola de estos cuates. O sea, se burlan de todos, o sea, se creen superiores a los demás, hablan de todo... Pero qué tal cuando le llegó Farril que no se... andaba fumando marihuana ahí delante de todo el mundo, fumando marihuana delante de todo el mundo, pateando y diciendo que fulano y tal se había acostado y que era una prostituta. O sea, una persona decentísima el señor este, ¿no? Entonces, en ese momento salió todo. ¡No, alto! ¡Alto! ¡Respeten a Richo Farril! ¡Ay, tú las traes! ¿Y por qué Richo Farril este no respeta a los demás? El cuate hizo peor ridículo que Shocker en las redes sociales del imbécil porque estuvo horas transmitiendo afuera y estoy aquí, estoy fumando marihuana y demás. Entonces, sí, todo el mundo... Pedían que todo el mundo fuera buena onda con él, pero él es un verdadero gandalla y un verdadero pasado. Shocker es una persona enferma. Yo creo que podemos tener consideración y buena onda para una persona que está viviendo un proceso tan fuerte. Hoy Shocker después de desayunar lloraba y lloraba y lloraba y la esposa, ¿sabes lo que le dijo? No, mi hijito, yo te quiero ver llorar. Te desmintas las lágrimas que te voy a la central camionera para que te vayas a Guadalajara y lo mandó a Guadalajara. Claro, porque al final la drogadicción, el alcoholismo, creo que son enfermedades que muchas veces, todas, no decide uno quiero tener esto, quiero padecer esto y sufrirlo. Y mientras él, sí, fueron daños a una propiedad, afortunadamente no hay ninguna persona involucrada, es decir, esta adicción no lo está llevando a ser agresivo con otra persona hasta donde tenemos entendido, más que muebles, ventanas y estas cosas, entonces creo yo que la empatía aquí se aplica por parte de una persona como en su momento, Ricardo Farril, como bien lo narras, afuera del centro de rehabilitación orinando, gritando, hablando de los secuestros, creo que si él mismo se vio reflejado en los videos, poco sería el orgullo de decir, los dos compartimos ya una patrulla o qué bueno que te está pasando porque creo que ningún ex adicto puede desearle que siga adicto o alguien más. Es que Richie habló de un brote psicótico, esto es un tema después del abuso de sustancias que además se ha mezclado con temas de problemas de salud mental, no es ninguna broma y estoy de acuerdo en que sus amigos hayan pedido el respeto, pero también es una enfermedad la que tiene shocker con las adicciones, que hoy por hoy él lloraba después de saber todo esto por la pena, por qué está fuera de sí, por todo lo que está sintiendo, tampoco es una broma, lo borró, pues también hay que reconocerlo y ahora pedir disculpas y no estar buscando esto como contenido, no es contenido. Exactamente. No, 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 oigan, me está hablando alguien que es mamá del mismo grupo de jóvenes que conocían a Fofo Márquez y dice que desde chavito él iba a las fiestas y golpeaba a otros niños y otras niñas y que sus papás siempre pagando por las acciones, es culpa también de los padres, es culpa también, por supuesto culpa de los padres. Pues que ya no paguen aquí y que se quede en la cárcel del señor. Ojalá se quede ahí clavado. Exacto. Oigan, hace como 15 días estuvo aquí Gomita hablando acerca de esta situación tan penosa en la que se ha visto obligada también a tener que denunciar a su padre aquí en la Ciudad de México porque las autoridades pues no la habían resolvido en otros lados y por eso en este momento nos enlazamos completamente en vivo con el licenciado Abel Huitrón de Velasco abogado de Araceli Ordaz Gomita. Licenciado, lo saluda Eduardo Carrillo muy buenas tardes y para saber en qué ha avanzado esta denuncia que interpone Gomita en contra de su padre. ¿Cómo estás Eduardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a Gustavo Adolfo. Buenas tardes abogado, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Les platico, ya se integró la carpeta por violencia familiar por parte de nosotros y únicamente estamos en espera que la Fiscalía ejerza la acción penal y se notifique la fecha de la audiencia de la misma. Ok, para esta notificación y para esta acción que quieren hacer penal, ¿saben dónde o tienen identificado el dónde se encuentra el paradero del señor Kiko conocido en redes sociales? Sí, es el señor Alfredo Ordaz y sí tenemos identificado el domicilio. Ok. Abogado, de este lado le saluda Erika y yo quería preguntarle cómo está su clienta, qué pasa con Gomita y con esta noticia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues Gomita, como ustedes saben, ha pasado por un proceso complicado, difícil, emocionalmente no está al 100% y en paralelo lo que sí les queremos compartir es que ya preparamos nosotros una denuncia por explotación desde los ocho años que tiene Gomita, a la que fue sometida a trabajos forzados sin ninguna remuneración económica hasta hace tres años. Ok, o sea, se suma esta denuncia. Así es, es en paralelo, es una segunda denuncia por explotación desde que ella tenía ocho años de edad. Oye, abogado, perdón mi ignorancia, que seguramente mucha gente no lo sabemos, esta denuncia de explotación, ¿qué es lo que busca o lo que pretende? ¿Más años en la cárcel del señor Alfredo, el papá de Gomita o una remuneración económica a lo no pagado? Gustavo Adolfo, yo te diría que las dos cosas. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque como lo hemos dicho en tu programa en anteriores ocasiones, no nada más es la denuncia de Gomita en esta ocasión, sino lo que queremos es que esto no siga pasando en nuestro país. Y que con estas acciones que vamos a lograr, la gente se dé cuenta que sí se pueden hacer bien las cosas y que sí hay justicia en este país para la gente. Claro, abogado, porque bien lo ha dicho esta Araceli a través de sus redes sociales y en varias entrevistas que durante varios años que trabajó, siendo niña, adolescente y adulta, no recibía este sueldo y que justamente al no recibir este sueldo, su padre compraba propiedades las cuales ni siquiera ponía nombre de su madre, sino todas las propiedades eran a nombre del señor Alfredo, las camionetas y también me parece justo el luchar por todas las propiedades que tenga el señor, pues también le toque la tajada de lo que trabajó Araceli porque fue de las primeras en partírsela junto con su padre para salir adelante luego ya que se sumara su hermano. Así es, el señor Alfredo Ordaz como lo comentamos, no nada más compró propiedades, también compró camionetas y es lo que estamos peleando, que se le haga justicia a gomita por todo lo que se le explotó desde los ocho años de edad hasta hace tres años, que ya ella puso aquí y puso un límite. Ok, abogado, pues estaremos muy al pendiente de esta situación. ¿Alguna otra duda, acompáñenos? No, yo no, yo no tengo ninguna duda, yo espero que la justicia sea, por ahí dice, ¿no, abogado? He escuchado, hay un lema que dice pronta y expedita, o sea, que sea rapidito esto porque ya llevan muchos años con esto y creo que la justicia no ha llegado aún, ¿no crees? Yo te diría que en esta ocasión por parte del despacho, por parte del corporativo de los estamos haciendo todo para que justamente las acciones legales lleguen a un fin bien, que es que Gomita se le recupere todo lo que se le ha hecho de daño durante tantos años. Muchas gracias, abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. El representante legal de Araceli Ordaz Gomita definitivamente una víctima de... Pues sí, es que de comprobarse todo pues hay abuso, hay violencia, o sea, es una infancia donde trabajaron sin obtener nada. Exactamente. Está tremendo, pero bueno, oigan, hablemos de recibir o no recibir. ¿Será que se están peleando por la herencia de Talina Fernández que casi llegaron a los golpes de sus hijos? Me refiero a Coco Levy y a Pato Levy, pues bueno, ellos mismos nos responden qué está sucediendo. Fue con Coco, ¿verdad? Con Pato, perdón, con quien hablamos y con quien hablamos y también nos habla de una pérdida en la familia que les ha dolido mucho. Tras el fallecimiento de Talina Fernández, hoy su hijo Patricio Levy confirma de primera mano que sí ha tenido diferencias con su hermano Coco Levy. Obviamente hay diferencias. Éramos tres hombres de más de 50 años viviendo en la casa que dejó mi mamá porque Fernando vivía con nosotros, Coco y yo y de repente de oye, compramos lechuga o compramos jamón. Nada, hasta en las mejores familias hay mentas y hay todas estas cosas que suceden, ¿no? Y digo, nos queremos muchísimo. él es mi contacto de emergencia, como te digo. Pero, ¿será acaso que estas diferencias que ambos hermanos han tenido han terminado en agresiones físicas tal y como una revista lo confirmó? Eran discusiones de él, les digo, no es verdad que llegaron hasta las agresiones físicas porque eso también lo maneja. No, perdón, no, para nada, claro que no, o sea, por supuesto que no. Pero mira, la gente que lee esas revistas chafas, este, ¿cómo me divierto? Porque lo que les gusta es el morbo y la chorcha, ¿no? Aunque afortunadamente la salud de Pato Levy había ido mejorando después de sufrir problemas con el corazón, reveló que la reciente muerte de Fernando Carrillo volvió a hacerlo recaer, pues la tragedia sucedió frente a él y es que mientras tenían una comida familiar le dio un infarto. Fue una escena muy fuerte, muy dura, muy dolorosa, este, hicimos todo lo que pudimos, tenía 53 años, llevábamos 46 años de brothers, viajamos el mundo, fuimos a los bares, ya sabes, pues, a mí mi mamá se casó con su papá, con su tercer marido y el papá ya tenía a Fernando, entonces, llegó mi mamá y dijo, aquí está tu nuevo hermanastro. Por lo pronto confesó que le surge vender una de las propiedades que la dama del buen decir les dejó, pues aseguró que también dejó deudas que tienen que pagar y no tienen liquidez económica, por lo que también busca la manera de monetizar con las redes sociales de la famosa fallecida. Mi mamá dejó muchas deudas de lana en efectivo y nos dejó las casas a Coco y a mí y pues todo el mundo dice, ay, pues niño, popis, vende la casa, no manches, güey, o sea, una casa no se vende en un mes, maestro, o sea, la casa lleva vendiéndose cuatro años y medio y no ha ido un cliente, entonces, pues lo que necesitamos es la liquidez para poder tener el jamón y para poder cargar el gas al coche y sí me ayudarán muchísimo tu audiencia querida en que pongan a Natalina Fernández oficial en Facebook y que la banda se meta, por favor, se van a divertir, nos van a ayudar, es una buena causa y Dios se los va a pagar con muchos hijos como yo. Fíjate que, híjole, les ha ido a Coco y a Pato mal porque no solo la muerte de Talina, el que Coco se haya quedado sin trabajo, este... Los dos con temas de salud. Pato con problemas de salud que de repente no sé qué le pasó, que subió 80 kilos. Y que tenía que tener una operación que no ha podido porque también tenía que ver el tema del dinero. Y luego Fer, Fer Carrillo, su hermano, pues, vivían ahí juntos, fallece de manera súbita, o sea, una cosa tras otra, no tienen liquidez, no pueden vender las casas, este... La vida les ha dado un revés, pero... tienen propiedades, tienen casas y tienen salud. Ánimo, muchachos. Digo sí, al final también es la prontitud con la que actúes en la vida, ¿no? La vida no es fácil para ninguno de nosotros, para nadie, te pones situaciones complicadas. En mi época, cuando no había dinero, mamá vendía fruta picada con yogur, aunque tuviera casas o sin casas. Hay que moverse. Se vendía chicharrones preparados o quesadillas y de ahí sacas para el jamoncito y sacas para todo. Sí, es que así somos en grosso modo, ¿no? Mi mamá nos mantuvo a mi hermana y a mí, a mi papá también, cuando mi papá quedaba sin trabajo, vendiendo cursos de inglés de puerta en puerta. Años. Mi mamá se iba a las 8 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche después de recorrer 500 casas y vender cursos de inglés de puerta en puerta. Así que, te amo, madre. Yo también, mamá. Pero fíjate que la vida tiene que continuar y la vida es un regalo maravilloso. Y si tiene usted alguna duda, pregúntale a mí Emir Pavón y a su señora esposa Estefanía de Aranda, quienes ayer se convirtieron en papás por segunda ocasión. ¡Bravo! ¿Cómo estás, hermano? Espérame, espérenme, espérenme, espérenme con la señora. Estefanía, un beso, felicidades, mamá, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, feliz, no te imaginas lo bendecida que me siento. fue un embarazo completamente diferente. Ayer en la cesárea les decía a los doctores, es que yo me siento en un spa, súper relajada, confiada, nos encomendamos antes de entrar obviamente a Dios y no sabes, o sea, fue todo súper bonito, la bebé en cuanto nació lloró, pesó 3 kilos, 375, está cachetoncísima, o sea, bueno, no, otra historia y como mamá, pues, tú que eres también papá, me podrás dar la razón que el hecho de ver a tu bebé sano y lleno de vida no hay mayor regalo. Ahora sí que teniendo salud tenemos todo y me siento la mujer más bendecida y más afortunada. De acuerdo, es una bendición. Amigo querido, muchas felicidades, estás vuelto loco. Estoy vuelto loco, hermano, de verdad que es un, no me la creo porque cada vez que veo la carita de mi niña es, de verdad, cada vez amo más a Dios porque es la perfección de todo lo que hace Dios con nosotros. Yo estuve en el parto, yo vi salir su primer cachetito, entonces, es emocionante, ¿no? Emocionante, estuve nuevamente a dos de desmayarme por la impresión de ver cómo van abriendo tantas capas de la piel para llegar a la bebé. Son siete, amigo, son siete capas, siete capas. No, no, no es una cosa tremenda, es una operación mayor. O sea, yo no entiendo, Estefanía, cómo está sentada sonriendo ahorita. Tan guapa. Porque ella es muy fuerte, ella es muy fuerte. Muchas gracias. No, pues después de Matías dije, en este marazo me quiero arreglar, me quiero sentir bien, me siento llena de vida y valorando hasta ese dolorcito porque pues sí duele la cesárea como todo en la vida. Ahora sí que si no sientes es porque no estás vivo, pero es un dolor hasta, no sé, como que digo, la mujer está hecha de verdad para aguantar eso y más, para ser fuerte y pues nada pasa. Con el tiempo todo se va recuperando, regenerando y pues ahí vamos, muy felices. Qué chulo. Emir y Estefanía, les mando un beso, un abrazo, muchas felicidades y siempre todo el público y los que estamos expectantes por la bendición de cuánto pesó, cuánto mide y por qué el nombre de Ana Sofía. Bueno, pesó, gracias a Dios, tres kilos, trescientos setenta y cinco, midió cuarenta y nueve centímetros, ¿y por qué Ana Sofía? Porque, bueno, a mi esposa le encanta el nombre de Ana Sofía, yo tenía otro nombre, pero también el nombre de Ana Sofía me fascinó, tiene un significado muy bonito. Ana Sofía, gustan saludarte, Lalo, Ana Sofía significa bendecida por Dios. Yo soy muy católica y toda la vida voy a estar en deuda con Dios por tantas bendiciones que nos ha dado a mi familia y a mí y me encanta ese nombre, aparte muchas veces la gente, no sé, si te llamas Manuel te dicen Manu o Estefanía Estefi, entonces el diminutivo de Ana Sofía, Ana Sofía, me gusta, se me hace un nombre bonito, Ana Sofía también me encanta y el significado es hermoso, es una niña bendecida por Dios y tal cual, lo que yo siempre le pido a Dios es bendiciones para mis hijos, para nuestros seres queridos para toda la vida. Ya estamos completos. Ay, esa era mi pregunta, yo ya quería hacer la pregunta de la tía, y van por otro, de que apenas están haciendo la bebé Ana Sofía y ya viene la pregunta del millón, pero ya lo contestaste, ahí se quedan entonces. Es que te voy a decir, te voy a decir algo, obviamente los hijos son la mayor bendición que puedes tener en tu vida, pero también existe algo que lo platicé hasta con los doctores, yo creo que en este momento de la vida debe haber conciencia social, porque el traer hijos, pues sí es muy chévere tener tres, cuatro hijos, pero controla cuatro hijos, es mejor tener calidad de vida con tus hijos que cantidad de hijos, porque tú no sabes que la humanidad está muy complicada y es mejor tener dos hijos, controlar a dos hijos y darles la mayor calidad posible en todos los aspectos, sin más, la calidad de, la calidad y la calidez que necesita un niño y una niña de tener a papá y mamá, los niños necesitan por donde le busques, necesitan tener juntos a papá y mamá, porque ellos necesitan la imagen paterna y ellos necesitan la imagen materna para tener un crecimiento sólido y sean buenas personas. Emir, ¿y cómo te vas a coordinar ahora también con tus actividades? Porque eres cantante, vas por giras, haces shows y demás y también vas a estrenar tema, o sea, ¿cómo estás haciendo esta logística? No, mira, yo te voy a decir una vaina, la música y mi carrera siempre la he conjuntado con mi vida personal porque de alguna manera siempre soñé con estar casado por la iglesia con una buena mujer como Estefanía, tener hijos y ir para adelante en cuestión familiar porque traigo un ejemplo muy bonito de mis papás, de la unión familiar que tenemos, mis padres y mis hermanos y pues a mí me encanta, de hecho me encanta que en ocasiones mi esposa y mi hijo pues me acompañan en acontecimientos de mi trabajo, saben que no es nada fácil, saben que es bien cansado porque una vez me la llevé a Cancún, todo el sureste y ella feliz, Playa del Carmen, Cancún, me dice, ay qué padre mi amor que me vas a llevar por allá, le dije, no, si está muy padre, pero ahorita vas a ver cómo es el flow, o sea, en realidad no tienes oportunidad de nada porque estás de un lugar en lugar, prueba de sonido, descansando, pero aunque sean cinco minutos tratas de compartir con tu familia y darles, por eso te digo, calidad de vida, calidad de vida y atenderlos, atenderlos pues al cien por ciento y ahora que bendito Dios pues tenemos muchas cosas que nos vamos para Europa, que vamos dos, tres, cuatro y cinco para Dublín, Madrid y Barcelona, pues bueno, lamentablemente Estefi no puede viajar por el tema de la cuarentena, pero bueno, ya para septiembre ya va a estar puesta para ir al Auditorio Nacional 19 de septiembre que obviamente tiene que estar ustedes ahí también con mi esposa bailando con cara a Plin, en la fila o si no pueden el 19 en el Auditorio Nacional se van conmigo el 22 de septiembre a los días al Hollywood Bowl en Los Ángeles por supuesto fíjate que el 19 creo que me va a doler la garganta pero me recupero para el 20 sí, sí, yo también oye, oye, Emil, es que yo te he encontrado a ti y a tu jefe en vuelos de cinco de la mañana de cinco de la mañana vuelan a las cinco de la mañana hacen hacen show acaban dos, tres de la mañana y de ahí al aeropuerto y si no es al aeropuerto al camión y es toda es una verdadera amolada lo que en ocasiones los cantantes tienen que hacer. Así es, amigo y luego es muy interesante y a la vez bonito decir porque dicen que los artistas cómo gozan cómo viajan cómo conocen ni la verdad es que no conocen nada y te voy a contar una anécdota bien bonita yo tengo oportunidad de ir he tenido oportunidad de ir muchas veces a Nueva York a trabajar de hecho tengo familia en Nueva York tomo dos horas de de Manhattan y te digo una cosa yo conocí realmente Nueva York las calles y todo una ocasión que Steph y yo fuimos de mi cumpleaños y la pasamos por allá ahí fue cuando yo realmente conocí Nueva York yo no fui a Nueva York porque siempre era de trabajo entonces pues sí es complicado pero a la vez es satisfactorio no a mí me pasó también porque este un lugar que me gusta mucho en Miami yo iba pero iba a hacer entrevistas entonces el día que fui a cenar ahí a la número 20 de Miami dije qué padre venía aquí a sentarte no venía a hacer una entrevista y regresarte a tu hotel o sea cuando vas a cenar un lugar es cuando lo conoces ¿no? es cuando lo conoces y son pocas las veces que tienes la oportunidad de hacerlo pero cuando lo haces está muy chévere y más cuando vas con tu familia o con la gente que tú quieres que bueno Estefanía que Dios las bendiga que Dios bendiga a toda la familia compadre te mando un fuerte abrazo querido Emil y hasta siempre los queremos mucho y gracias a toda la gente por tantas muestras de cariño por tantas oraciones gracias de todo corazón estamos perfectas y somos una familia muy bendecida muchas gracias a todos Amigo te quiero decir algo sí ya están las plataformas digitales el cumbión porque eso no es cumbia esto es un cumbión eso para que todo el mundo lo goce lo vamos a bailar hermano gracias buenas tardes te quiero mucho igualmente mi hijo gracias gracias oye que padre hablar con ellos en estas circunstancias porque en este mismo programa hablamos cuando Estefanía estaba internada en Houston después de un accidente con un taxi de aplicación que hay gente loca en todos lados que le decía emiró oye bájala la velocidad se voltearon se dio un accidente casi pierde la vida operaciones y finalmente estuvimos muy al pendiente y en ese momento que casi pierden la vida iba a nacer el bebé el primer hijo y ahora que están un cúmulo de felicidad con el nacimiento de la niña estar a su lado está bien padre muchas felicidades felicidades estamos de regreso y el eclipse de este lunes seguro traerá consecuencias en nuestra vida diaria que nos traerá el eclipse descubrámoslo con el numerólogo Alejandro Fernando este lunes en donde sale el sol en punto de las 9.30 y una cita y yo no sé qué hacer pero yo sí quiero verlo mira mira yo ya tengo mis lentes para el eclipse el próximo lunes por favor avalados por el instituto politécnico nacional porque los tienes y yo no porque hoy en la mañana fue uno hoy en la mañana fue un especialista a sale el sol y el pey que me regalara unos tengan mucho cuidado el numerólogo hoy Alejandro Fernando dijo que que no es tan benéfico verlo exponerse los rayos del sol mucho menos verlos es más si lo pueden ver mejor en televisión a través de imagen televisión de sale el sol es mucho mejor o sea en nada les va a beneficiar ni les va a traer más dinero ni bendiciones ni nada 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 y puede ser perjudicial para la salud según me dijo el numerólogo yo quiero también ver el lunes si el numerólogo habla acerca de que las embarazadas en eclipse deben de ponerse la tapa de ley express el cordón rojo alrededor de la panza o la tijera para recortar abierta porque dicen que eso protege a los bebés en eclipse así se hacía en mi época a ver hace 36 años según escuchaba yo no había un eclipse de esta naturaleza no sé si yo no lo recuerdo la verdad de esta naturaleza yo creo que podemos vivir otros 36 años sin salir a verlo sí y que aparte creo que aquí por ejemplo en Ciudad de México creo que no se va a poder ver solamente son cinco estados de la República Mexicana tengo entendido en donde sí se va a ver en su totalidad pero sí siempre se ha dicho que hay que tener mucho cuidado con el voltear a verlo porque es difícil que hasta ceguera te puede causar claro cosas eso eso me dijo el numerólogo y eso he escuchado para que o sea no se expongan que si las mascotas que si las sacamos van a ser dos horas que dejen a las mascotas en la casa señora que esto mejor usted en su casa véalo por la tele que es un espectáculo maravilloso pues espérese de primera mano y aquí lo vamos a pasar también en la tarde así que no se juegue todos en sale el sol a las 9.30 de la mañana y vamos a estar y vamos a estar en vivo con a través de esta pantalla de imagen televisión para que usted pueda ver el eclipse total que va a haber que va a pasar aquí por cinco estados de México por la pantalla de imagen televisión oiga nos preocupa mucho la salud del gran shocker este luchador el mil por ciento guapo y Julio César Chávez que es un tipazo excampeón mundial el gran campeón mexicano él tiene dos lugares para ayudar a personas que tienen problemas emocionales problemas del alma que se trastocan y se transforman en adicciones uno está en Culiacán Sinaloa y otro en la frontera con Estados Unidos en Tijuana Baja California y dice Julio César Chávez claro que lo ayudo hola amigos mucha gente me está pidiendo que ayude a este luchador que se llama choker que tuvo un problema con la policía pues yo estoy dispuesto o sea nada más que llamen a www.luv.com clic abajo del sol y con gusto le doy la ayuda pues a mí me da mucho gusto que ya tiene opciones porque también hablaste tú con gente de Liberate Laguna Liberate Laguna habló con Omar Villarreal el director el dueño pues el dueño y dice que lo que cuesta se lo regala se lo regala yo sé que Chávez también yo hablando con su esposa hace rato me dice con la esposa de Choker de Choker usted cual me sugiere les digo donde él quiere estar exacto que le siga que quiera primero o sea la cosa es que él quiera porque usted se puede parar de pestañas y la mamá y el papá y Chávez y toda la sociedad mexicana pero si él no quiere dejarlo no se va a poder así es pero bueno ojalá que sí que pronto esté mejor tiene dos clínicas y opciones excelentes totalmente de acuerdo Choker si estás en si estás bien Guadalajara te mando un abrazo muy fuerte oigan y vámonos a un corte comercial y al regresar Ernesto La Guardia que sabe sobre la salud de Belinda que ha estado hospitalizada y en vivo nuestra compañera y amiga Adis Tuñón de primera mano con las imágenes regresamos aquí la trae el teléfono ahorita ahorita ya estamos de vuelta de primera mano oigan y Ernesto La Guardia nos habla acerca de la salud de Belinda recordemos que ellos participan en el proyecto de mentiras en musical la serie y justamente el primer día de grabaciones de rodaje de esta serie fue que Belinda se sintió muy mal tuvo que ir al hospital cuando iban a arrancar y ahí le determinan que tiene algo benigno afortunadamente pero vamos a ver vaya expectativa que ha provocado la filmación de la serie mentiras pues llevar dicho éxito teatral a la pantalla chica es un reto importante que corre bajo la batuta de Luis Gerardo Méndez quien con este proyecto ha reunido a figuras como Belinda y Ernesto La Guardia Mi velia adorada que la quiero muchísimo fíjate que se nos enfermó un día antes se fue al hospital pero le mandamos un beso enorme el elenco está increíble el director es talentosísimo es el hijo de Arturo Riusten y él por sus propios méritos brilla Gabriel un gran amigo entonces estuvo muy 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 padre no sé que le pasó un poquito había esa duda pero pues obviamente yo respeto nada más le mando mis mejores deseos a mi veli y que se recupere pronto porque ya le están esperando ahí en el set y ante la intención del productor Salvador Mejía de retomar Quinceañera historia que dio fama y popularidad a Ernesto el actor comenta yo siempre decía en las entrevistas que me encantaría como ver esta historia pero pues todo este tiempo después se divorciaron siguieron juntos siguieron con el taller se dijo otra cosa Pancho entonces ahorita me acaban de decir que Chava lo quiere retomar pues ojalá nos haga el favor de hablarnos al elenco original creo que el público es lo que le gustaría ver y bueno Chava siempre tiene un instinto de productor maravilloso entonces no me sorprende nada que haya tenido esta idea no sé si sea una nueva versión de la un remake porque lo han hecho como cinco o seis o realmente la secuela del elenco original ojalá que sea ese don Ernesto la guardia siempre sonriente y este amigo un poquito mayor que yo es el retrato de Donian Gray sí que bárbaro es espectacular igual que bueno nadie puede estar igual que hace 35 o 40 años pero que casi igual que conocía Pancho ¿no? espectacular y también espectacular sería ver cuál es la propuesta al regresar al elenco de quinceañera que bueno grandes actores sin duda alguna grandes personalidades Thalía Verna no llega que pues no va a llegar yo creo porque de plan no la encuentran pero Naila Norbin Sebastián Ligarde Armando Araiza Armando Araiza creo que hay muchos elementos para hacer un exitazo pero también ¿será? yo no sé que estén divorciados y que ella ya mejor se haya ido con alguien yo no sé ¿por qué mi cuerpo? ¿por qué mi cuerpo? y así ¿quién saldría ahí? me llegó la menopausia ahora pues ya hermano ya con la edad ya no es de quinceañera ya bien añeja que tengo unos bochornos así sería ahora la canción oye es que fue una locura partía este sí el país partía el país la juventud ¿no? de aquel entonces pues sí eso que nos han contado que se detenían todos para ver esa hora la novela y demás y es un proyecto que Ernesto ha venido proponiendo pero no ha encontrado tampoco como alguien que realmente pues se sabiente a no sé creo que sí estaría padre pero tendría que sacar la estrada ¿no? yo creo tendría que ser ahora con lo de mentiras también que complicado para Luis Gerardo porque Belinda pues es central en la historia y han tenido que modificar las escenas porque no pueden dejar de grabar oye espérate entonces Belinda y Luis Gerardo ya vienen trabajando juntos de varias cosas o sea porque está trabajando la de Stanley quien la mató quien mató a Paco Stanley y ahora el de mentiras exactamente sí pues está buena la mancuerna vamos a ver el proyecto ya que esté al aire ¿verdad? él es extraordinario y ella ella es una estrella así es oigan al regresar a Disco Nosotros en vivo estará para contarnos cómo se encuentra y todos los detalles de lo que se hizo besos Adis ya regresamos hacemos una pausa pequeñita y regresamos de primera mano Paramount la compañía de cine se demandó a Televisa entonces pasamos a hacer fiebre del 2 primero empezó conmigo Silvita Pasquera entonces el lunes me mandó llamar al tigre y la vetaron 12 años y se golpeó su cerebro estuvo en coma un mes el mes más difícil de mi vida ¿qué están haciendo todavía en Miami? y fue la noche de terror más espantosa que hemos vivido Fito Girón mañana en el minuto que cambió mi destino 8.30 de la noche tiene mucho que ver con la historia de la televisión y lo que vino con una película que cambió a la juventud en finales de los 70 se inicia en los 80 fiebre de sábado por la noche mañana Fito Girón en el minuto que cambió mi destino ojalá los acompaño ahí estaremos y bueno es momento ahora sí de saludar a nuestra compañera Adis Tuñón que ustedes dirán ¿y dónde anda? ya les habíamos contado pero por si no se enteran ella misma nos los cuenta Adis te mando un beso y pues dile a la gente dónde andas y cómo sigues mira Guara sigo acá en Guadalajara les mando un abrazo los extraño mucho ayer tuve un mal día porque sentía muy feo estoy chillando sentía muy feo de estarlos viendo desde la tele yo decía yo tenía que estar ahí Chihuahua pero esta cirugía primeramente médica primero que nada médica yo esperaba regresar antes lamentablemente mi corazón no lo permitió mi doctor y mi cardiólogo me recomendaron volar hasta la próxima semana mira Carla me estoy en la baba no sé por qué te digo Carla mira Erika con el Carla yo tampoco sé por qué pero contexto a ti te encuentran dos bolitas dime si no lo estoy diciendo bien sí ajá esto es algo que todo se comparte en la mesa ustedes lo saben es algo que nosotros lo contamos todo y yo les platiqué del susto y lo que implicaba que me hayan encontrado una bolita del tamaño de una bola de golf o sea grande muy grande visible de un momento para otro aparece en mi pecho izquierdo y en mi pecho derecho aparecen unas calcificaciones todavía más preocupantes ok le hicieron le hicieron patología lo llevaron a patología salió entiendo primero Dios que negativas o fueron benignos pues sí ya los llevan a patología ya que retiran totalmente el tejido fibroso porque no permitía era tan fibroso era la glándula tan fuerte tan cerrada que no permitía en una mastografía o en un cono especializado ver la naturaleza me tienen que retirar este tejido y en total me retiran mucha mucha masa mamaria mucha masa glandular y esta situación me lleva a mí a un a un desajuste cardíaco por no decir más por no ir a detalles que obliga a la cirugía a no avanzar más me cierran bien me dejan bien cerrada afortunadamente y me regresan de quirófano a piso pero esta situación lo que yo esperaba haberme regresado el martes pasado a México no me lo permitió y estoy aquí en Guadalajara pero afortunadamente estoy bien cuidada aunque si es una experiencia de bien de venir sola que de verdad no solo para valiéntese solo para gente muy fuerte de corazón que que enfrente esto solo si fíjate Adis que tú tendrás tus motivos y tú sabrás por qué pero este yo creo que la vida es mejor compartida y tienes una familia con quien compartirlo pero bueno lo importante el día de hoy no es voltear para atrás sino para adelante y creo que después del asunto médico que afortunadamente salieron negativas y que pues vas a quedar preciosa con estas retoquitos sí amigo mira tienes razón cada quien tiene sus razones y las mías es justamente que mis hijos no me vean así y que mi mami no se me asuste tanto pero desconocía que iba a estar tan difícil pero mira como yo viajan tantas mujeres con otras intenciones más estéticas ¿no? pero esta es una tendencia que se está viviendo en México y que pues uno que es reportero Gus Erika Lalo sabe que uno vivir las cosas nadie te las cuenta y esta tendencia por algo tan importante ahora si te fuiste hasta la cocina mira que esta operación para vivir la experiencia estuvo muy fuerte amiga honestamente Gus yo no se la recomendaría a nadie sin embargo si tú eres fuerte así si te animas hazlo es una experiencia que vale la pena claro yo tengo mucho trabajo yo te mando un besote en verdad me da gusto escucharte escucharte bien y sobre todo preguntarte a qué sabe pues esta oportunidad porque ante un panorama tan complicado que se vuelve me imagino que hoy toma un nuevo sabor y una nueva visión también de Addis yo estaba en una mesa contigo Lalo con Laura y te dije toca esto ¿te acuerdas? sí, sí, sí y tú viste que era una protuberancia muy preocupante y muy grande exacto y como mujeres descubrir eso en alguna de nuestras mamás solo nosotras sabemos el miedo que esto se siente y actuar es lo que en consecuencia se tiene que hacer precisamente por la familia Addis y el día anterior nos contabas también que aprovechaste porque hablabas de algo estético tal cual tú lo contaste así también o sea esto era la prioridad todo el contexto que ya nos diste de cuestión médica y de salud y vino lo otro también ah claro yo tenía intenciones y a todo mundo a todos ustedes les enseñaba mi lista de lo que me pensaban hacer la cuestión de mi corazón no permitió que se siguiera con la cuestión estética solamente me alcanzaron a hacer muy bien hecha la blefaroplastía que Gus la sabe mencionar mejor y blefaroplastía exactamente y una y empezaban a hacerme la lipo de Jules cuando se dio la complicación cardíaca y decidieron cerrar oye este actual que hizo Terminator fue también se la hizo ¿cómo se llama? miren para todos ustedes Arnold Schwarzenegger eso es un chiste local bueno pero ni tanto porque un día al aire sucedió que tenía que decir justamente vamos a ver a ver a ver mija escucha esto a lo hecho pecho ya lo hiciste saliste bien gracias a Dios entonces ya nomás descansa recupérate come bien y aquí nos vemos la semana cuando puedas ¿va? un beso un buen fin de semana todas revisémonos en nuestras manos están un beso buen fin de semana hasta siempre